En el video se ve cuando los delincuentes a las 3 y 39 minutos de la madrugada llegaron hasta la estación de gasolina Los Amarillos ubicada en el barrio La Libertad. Los ladrones, como se ve en el mismo video de la cámara de seguridad del lugar, llegaron al establecimiento comercial con casco cerrado, se bajaron del vehículo y le pidieron a la funcionaria les vendiera gasolina. La mujer les hace la venta y cuando va a dar los vueltos, uno de los ladrones saca de la pretina del pantalón lo que sería un revólver calibre 38. Le apunta, la amedranta y se lleva el producido. Fue un hurto que se presentó en nuestras instalaciones el día de ayer hacia las 3 y 40 de la mañana. Dos masculinos llegan en una motocicleta a la estación de servicio Los Amarillos solicitando el suministro de combustible y finalmente cuando ya se termina el proceso, pues el parrillero saca un arma apuntándole a la funcionaria, pidiéndole que le entregue todas las pertenencias y pues robaron el dinero. Afortunadamente pues no hubo lesiones físicas ni agresiones, pero sí hubo amenazas por parte del tipo y pues huyeron. Luego del hecho, la víctima alarma a su compañera del turno sobre el robo. Salen corriendo del lugar y activan las alarmas que hacen parte del sistema de seguridad de la compañía. Los afectados hicieron un llamado a las autoridades. La invitación a toda la comunidad de la ciudad de Barranca Bermeja es que estemos alertas, pues estamos muy preocupados porque se está aumentando bastante el tema de los hurtos en la ciudad, mucha inseguridad. Los funcionarios les da miedo venir a un turno más de noche, entonces solicitamos los acompañamientos más frecuentes de la Policía Nacional, de los docentes competentes en la ciudad. También aseguraron que en este sector en las últimas semanas se han presentado varios robos. Sí, en este sector más que todo las estaciones de servicio de todo el área han sido afectadas por este tipo de hurtos. Aproximadamente hace unos días también fue afectada en la 36, otra estación acá cerca a la floresta y acá puntualmente en este punto de la estación Los Amarillos ya son más o menos cuatro o cinco casos de hurto desde que estamos operando. El robo en esta estación de gasolina ubicada en la Comuna 3 de la ciudad duró alrededor de dos minutos.